¿Tú otra vez? Sí, yo... ¿Se puede saber qué haces en mi oficina? No, lo que pasa es que esta ya no es tu oficina. Es la mía. Así que... Yo creo que vas a tener que ir a buscar otro sitio, Rebeca. ¿Qué pasó, loco? O sea que te desapareces un tiempo y luego vives acá, pretendes quedarte y quitarme lo que es mío. ¿Con qué derecho? Con el derecho que me da a ser la venida de la empresa. Hasta que la herencia no se reparta en editoriales de los vigíos. Así que mejor tú anda a buscar otro lugar donde estar y déjame un pasquete. No estreses. Si veo que ya te estás poniendo así, ¿cómo? No te preocupes. Si le tienes tanto cariño a tu oficina, te entiendo. Entiendo, porque bueno, dicen que el trabajo siempre se termina convirtiendo como el segundo hogar, ¿no? Lo entiendo. Gracias. Muy comprensiva, ¿verdad? Sí, 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 sí. No te preocupes. Si te duele tanto separarte de tu oficina, querida, yo creo que... ...lo compartimos, ¿no? ¿Qué cosa? Pues que nos acomodamos, ¿no? Yo creo que tú y yo todos adaptarnos, no sé, ¿qué lugar sería conveniente? Yo creo que este, ¿no? Aquí en mi piso, arrastradita, como te encanta. Yo creo que ahí vas a estar cómoda, ¿no? ¿Por qué te has creído? Mira, Fiorella, yo jamás convertiría a mi oficina con una infeliz como tú. Pues, te guste o no vas a tener que hacerlo. ¿Sabes qué pasa? Que de ahora en adelante van a haber algunos cambios en esta empresa. ¿Te crees una gran señora porque alguien te regaló un tajecito barato? A mí no me engañas, Fiorella. Te puedes vestir y arreglar como quieras, pero siempre serás una pobre diabla. Sí. Yo no trato de ser quien no soy, como tú. Así que yo, como consejo, te digo que mejor no me busques, Rebeca. Ya tú sabes cómo apoyamos las pobre diablas que nos criamos en la calle, ¿no? No me asustas. ¿Ah, no? No. Bueno, entonces, sígueme molestando. A ver si cambias de opinión. Pero qué vulgar, Erika. Realmente. Yo no sé qué vio a Andrés en ti. ¿Por qué mejor no vas a la editorial de tu amante? Si eres buena en la cama con él, seguramente te da una oficina a tu hogar. A ti nadie te quiere ni te necesita. No te lo suena. ¿Ah, sí? ¿Qué? Fiorella regresó a Editorial América. ¿Regresó a trabajar? Hoy. Esa oficina debe ser un laberinto en este momento. Mira, yo sé que no es mi asunto. Pero... Ten cuidado, Luis Alberto. ¿Cuidado con qué? No es que quiera hablar más de Fiorella. Pero puede malinterpretarse que, como ustedes son tan amigos, ella trabaja en la competencia. Mi relación con Fiorella es muy aparte del trabajo. Sí, yo lo sé. Pero pueden confundirse las cosas. Además, ¿quién quita que pueda haber una fuga de información? Eso nos perjudicaría mucho. No te preocupes, Karina. Eso no sucederá. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Creo que es hora de que lo sepas. Y de que sea yo quien te lo diga. ¿Qué pasa? Ella no me traicionará. Porque nuestra relación va más allá de la amistad. Somos novios. Te juro que si me vuelves a poner un dedo encima... Te mato. Mira, yo a ti no te tengo nada de miedo. ¿Ok? Así que por favor te vas acostumbrando que a mí me me amenaza a ti. A no ser... No sé, que quieras volver a la calle como al principio. Como como pensaste. Ay, pero qué ridícula eres, Fiorella. Tú no tienes ninguna autoridad para sacarme de esta empresa. No eres idioteces, ¿qué eres? Ya veremos. No sé. Lo único que te quiero decir es que te prohíbo terminantemente volver a mencionar mi relación con Liz en esta oficina. Aquí se viene a trabajar, ¿ok? Ya bastante distracción tenemos todos en esta empresa viéndote cómo te la arrastras, Andrés. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? ¿Molestó mucho que él y yo seamos novios? Uy, Rebeca. Cada uno tiene lo que se merece. Y tú, la verdad, la esencia no tienes. ¿No crees que se me ha olvidado lo que hiciste con caridad para alejarme de Andrés? Lo de la enfermedad. Te dolió mucho. No, yo lo superé ya. Te debe estar doliendo a ti, ¿no? Que a pesar de todas tus artimañas y esfuerzos no has podido hacer que Andrés se olvide de mí. Caramba, Fiorella, pero qué pretenciosa. Te voy a contar. Andrés, hace mucho tiempo que se olvidó de ti. Así que no te vayas a sorprender si un día de estos te encuentras una invitación para mi matrimonio con él. ¿Me quitaste a Mejía Guzmán, padre? Sí. Pero con el hijo perdiste. Y te vas a revolucar de la rabia porque yo sé que todavía estás interesada en él. Pero Andrés, es mío. ¡Provecho! ¡Buen provecho! Claro que yo sí lo tengo que ver, ¿ah? Porque yo no sé cómo vas a hacer para convencer a Andrés de que tú vales algo. ¿No sabes qué? No sé, eso ya es demasiado. Lo voy a llamar para que él mismo te saque de aquí. Tráelo, por favor, tráelo. Que ven de aquí, que me dé la cara. Vamos, 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 vamos. Dale, dale. ¿Por qué tanta revolución es, Rebeca? ¿Ah? Parece que le estuvieras escapando del diablo. Sí, más o menos. Andrés, ¿dónde está? Pero primero dime qué te pasa. Porque con la cara que traes parece que no andará todo muy bien. Ya te vas a enterar, Cristiano. ¿Dónde está, amigo? Por favor, me lo puedes decir. Me pareció verlo entrar a la oficina de barrios. No, 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 no. Pero lo que pasa es que también lo vi salir ya. ¿Salió? Probóme, dime. Ah, no, no, no soy muy buen detective y secretaria peor, ¿ah? Yo lo que te aconsejo es buscar en la guía telefónica y de paso tomarte una agüita de azar porque estás un poco nerviosa, Rebeca. Pero es un crétimo, me has hecho perder tiempo por ti, ¿está? ¿Por qué no te radica? Espera, pasa. ¿Pero por qué estás así tan descontrolante? ¿Y cómo quieres que esté? Fiorella me quiere votar de mi oficina. ¿Qué? Fiorella. Fiorella. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ahora que te veo. ¿Dónde has estado? Bueno, yo he estado tomándome un descanso bueno. No, me entiendes en serio. Necesitaba alejarme de todo esto por un tiempo. Porque la cosa estaba difícil, ¿no? Sí, lo sé. Bueno, pero no creas que he estado perdiendo el tiempo, ¿ah? Estaba estudiando un montón, te juro. Ya, pero parece que has estudiado con las manos atadas. Porque una llamadita no te hubiera hecho mal y a mí me habría caído muy bien, Fiorella. Ven acá. Tenía que alejarme de todo lo que significara y me quiera mis manos, ¿ok? Sí, me imagino. Después de todo lo que te pasó. Oye, supe que perdiste a tu bebé. Mejor, mejor no hablamos de eso, ¿no? No, no, en serio me entiste así mucho cuando me enteré. Después de todo yo hubiera podido ser casi el padre de ese hijo si es que hubieras aceptado mi proposición. Hubiera podido ser lo que quisiera, querida. Bueno, mejor no hablamos de eso, te digo. ¿Te veo? Todavía sigo dispuesto, ¿ah? Cristian, qué dispuesta ni qué dispuesta si somos amigos. ¿Sin esperanza de cambio? Yo no puedo creer que después de todo el tiempo que ha pasado vengas aquí a tu oficina esperando a que yo haya cambiado de opinión. Y no voy a cambiar de opinión. No, pero eso suena muy determinante. Es que es determinante. Es determinante. Yo a ti te veo con ojos de a mí. Ya. Que después te pueda ver con otros ojos. O sea, no. Porque sigues enamorada de Andrés, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora soy de novia de... Luis Alberto Milero. Luis Alberto Milero, Fiorella. No me digas nada. Vamos las cosas así. Carmen, necesito que lleves esto a la redacción. Sí, señor. Caramba, por fin te encuentro, Andrés. ¿Qué pasa, Rebeca? ¿Por qué vienes con esa cara? No es para menos. ¿Sabes quién está aquí? Fiorella. Pretende quedarse y sacarme de mi oficina. ¿Llamó Fiorella? No, hijo, todavía. ¿Aún no sabe nada de ella? No. Y como están las cosas en ese nido de víboras, me preocupa. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿O que esté cerca de Andrés? Pues para serte sincero las dos cosas. Aunque con relación con Andrés es mejor que sea así. Ella tiene que decidir por su propia voluntad. Ella ya decidió. Le dijo que no quería saber nada con él. Sin embargo, tienes razón. No, no es Andrés precisamente el mayor peligro para Fiorella en ese editorial. Ahí hay gente que la odia. Y ojalá esté preparada para hacerle frente. Ey, Andrés. ¿Me escuchas? Estoy hablando. Sí, Rebeca, cálmate, por favor. Es que tú me puedes permitir que esa mujer me humille así. Tienes que sacarla de ahí. Sí, Raúl. Sí. Es que tú me puedes wanting. Sí.